Yo volveré, sean vestidos en el amor, por más cumplidas de este mundo. Porque en Cristo es, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Yo estaré siempre con ustedes, con ustedes hasta el fin. Porque en Cristo es, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, yo volveré. Porque en Cristo es, aunque me voy, yo volveré. ¡Gracias!